Muy buenas, aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo. Bienvenidos a Céntimo a Céntimo. Sí, hay un sorteo, os voy a explicar un poco cómo funciona, aunque antes de nada recordad que si tenéis cualquier duda yo estoy a vuestra entera disposición, aunque si podéis contactarme a mi correo electrónico centimocéntimo22.com mucho mejor, ya que actualmente mi WhatsApp no está disponible. Entonces, en este vídeo os voy a enseñar una estrategia que es súper buena de CPA Marketing. Se la vi a un youtuber inglés que se dedica a esto y pensé, se la tengo que contar a mis inscriptores ya, ya que es una estrategia que se puede usar en muchísimos ámbitos y que además es muy buena. Aunque antes de explicarosla, un sorteo, sí, si ya lleváis aquí en mi canal un tiempo, ya sabéis que ya he hecho otros sorteos. En este caso, el tercer sorteo va a ser igual a los anteriores y ya es la última vez que lo voy a hacer, ya que no quiero que estas estrategias se saturen. Bien, ¿de qué se trata el sorteo? Pues simplemente son alrededor de 6 o más ebooks de pago, ¿vale? De estrategias de CPA. Son estrategias, ya os digo, muy buenas que yo no las hubiera descubierto sin tener estos documentos, así que yo de verdad os recomiendo que participéis ya que es gratis en este caso. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Pues los requisitos son los de siempre. Requisitos, activar la campana, campanita, darle like, sub y lo de siempre, hay que comentar un máximo de dos veces, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, pues una vez el comentario y la segunda vez, o sea, una vez vuestra duda y la segunda vez vais a contarme, pues no sé, la última vez era de un problema que tuvierais, ¿no? Pues otro problema, ¿vale? Sí, seguro que tenéis muchos problemas, muchas dudas en el CPA, entonces os quiero ayudar y por tanto me gustaría saber un poco los problemas y las dudas que tenéis referente al CPA marketing o, bueno, al marketing de afiliados en general. Así que vais a comentar hasta dos veces, pues hasta dos dudas de el marketing de afiliados y ya estaría, ¿vale? El ganador lo voy a decir en el vídeo del martes siguiente. Entonces, recordad esto y es que si el ganador una vez lo diga yo, el martes no responde en las 24 horas siguientes, bueno, en los dos días siguientes voy a dar otro ganador de forma aleatoria. Así que ya está, solo os iba a decir esto y ahora voy a irme a la estrategia que es una estrategia, ¿cómo decirlo? Algo Black Hat, ¿de acuerdo? Es una estrategia que está en la frontera, digamos, aunque ya vais a ver que es una estrategia muy buena, es un método bastante bueno que ya os he dicho que lo descubrí de un youtuber inglés y que, pues, os recomiendo que le echéis y le prestéis mucha atención a este vídeo. Entonces, me he ido aquí a Offer Vault, en esta plataforma vais a poder ver las ofertas actuales disponibles o la gran mayoría de ellas, ¿vale? Digo la gran mayoría ya que hay ofertas que no están en esta plataforma. Entonces, bueno, en este caso he buscado ofertas relacionadas de préstamos de coches y aquí veis que me han salido bastantes. Entonces, esta primera, por ejemplo, 20 dólares dirigida a Canadá. Voy a darle, bueno, voy a darle a esta segunda que es Max Pounty, en la que estoy unido yo, y veis que es una oferta que, bueno, seguramente generemos la comisión en cuanto el usuario rellene este formulario. Aquí lo pone, Lead Submit. En cuanto rellene este formulario, que ya veis que es sencillo, vamos a ganar 24 dólares. ¡24 dólares! Es impresionante, ¿verdad? Voy a hacer rápidamente un cálculo. Si convierten 5 personas al día, que es bastante sencillo, con anuncios y esas cosas, y además aplicando las estrategias que yo os voy a enseñar, 120 dólares al día y 3.600 dólares al mes. Bastante buen comienzo, ¿verdad? Impresionante, ¿no? Bueno, entonces, vamos a usar una oferta similar. En cuanto os explique la estrategia, vais a ver que se puede aplicar esto a muchísimos ámbitos y categorías de ofertas. Así que, de verdad, os recomiendo que le prestéis atención a este vídeo. Entonces, una vez que hemos encontrado esta oferta de, en este caso, de un préstamo de coche, dejadme que lo ponga en blanco esto. La estrategia es súper sencilla. Bien, vamos a ir de... Bueno, voy a volver a poner esto en negro, así no os desconcentráis. La estrategia es la siguiente. Vamos a ir de un formulario y ya directamente, eso es la estrategia, un formulario. En el formulario vamos a recoger email, vamos a recoger número de teléfono y eso es lo único interesante. Vamos a hacer una landing page. No, no, no vamos a hacer ninguna landing page. Entonces, vamos a irnos a esta página de aquí en la que veis que va a dejarte descargar y hacer plantillas que no hay que hacer ninguna landing page. Simplemente, esta página ya te da una URL similares a estas. Por ejemplo, vamos a darle aquí a vista previa y esto es un formulario de, en este caso, de alquiler de coches. No os preocupéis que se puede editar sin ningún problema. Había también alguna... Bueno, si busco aquí, de hecho, card loan, seguro que me sale alguna. Fijaos, vamos a ver esta misma, card loan application phone, que es justo lo que estamos buscando. Ya vais a ver que es un formulario bastante interesante. Esto se puede editar, así que no os preocupéis. Vamos a esperar a que se cargue la imagen entera y simplemente vamos a usar este formulario de la forma siguiente. Veis que aquí va a rellenar su nombre, va a rellenar su correo electrónico, que entonces ya tenemos su correo electrónico, su dirección. Esto se podría quitar sin problema, ¿vale? Se puede quitar. Bueno, rellenamos la dirección. Aquí su número de teléfono, por ejemplo. Y aquí su fecha de nacimiento. El social security number se podría quitar también. Bueno, ponemos esto. Esto, dejadlo. Bueno, entonces esto se puede editar a vuestro gusto. Veis que son bastantes pasos. Entonces yo os recomiendo que simplemente pongáis el email, número de teléfono y poco más. ¿Vale? Y os va a salir una URL, un link. Ese link lo vais a compartir y simplemente ya vais a ver que se puede rellenar ese formulario y en vuestra cuenta, en esta página, vais a recibir los correos electrónicos. Sencillo, ¿verdad? Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso simplemente es irnos a una página de coches como esta, en la que haya una lista de coches, por ejemplo, usados, ¿vale? Por debajo de 15.000 dólares, por ejemplo. Entonces recomiendo usados debajo de 15.000, ya que, si lo pensáis, nuestro mercado objetivo es gente que va a necesitar de algún tipo de préstamo. Entonces esa gente seguramente vaya a buscar este tipo de coches por debajo de 15.000. O a lo mejor no, no estoy seguro. Pero bueno, yo haría esto. Vamos a buscar estos coches por debajo de 15.000 y simplemente, por ejemplo, vamos a elegir este coche, este mismo. Y vais a ver que es una página bastante buena, aunque aquí se puede aplicar la estrategia de muchas formas. Yo lo que haría sería hacerme aquí una cuenta, subir un coche, hazle una foto a tu coche, por ejemplo, y lo pones relativamente barato, ¿vale? Relativamente barato. Y le llevas a este formulario. Obviamente si haces esto, habría que editar este título y en vez de poner, pues, un préstamo, poner simplemente, pues, ¿estás seguro que quiere comprar este coche? O algo de eso. Y le pedimos únicamente su correo electrónico, su nombre, su teléfono, y ya estaría. Simplemente eso. Entonces vamos a llevarle de esta página, a ese formulario, de esa página, o de cualquier otra página de coches. En ese formulario, el usuario va a estar interesado en este coche y, por tanto, va a rellenarlo. Vamos a recibir su correo electrónico. También se puede poner en esta página un número de Google Voice, que es gratuito. Entonces, en cuanto el usuario llame a este número, se podría, o bien respondéis vosotros y le decís que este coche no está disponible ya, aunque a los usuarios que llaman les ofrecemos un precio especial de un préstamo de coches, o bien hacéis una respuesta automática de un robot o algo de eso. Si no queréis hacer esto, no hay ningún tipo de problema. Simplemente le lleváis a este formulario, recordad que simplemente con el email y el teléfono, y le vais a responder lo siguiente a su dirección de correo, que es justo lo que tenía yo aquí puesto. Esto digo que es válido para coche y para casa, ya que también hay bastantes ofertas de búsqueda de casas. Entonces, si la gente está muy interesada en un área en específico, es decir, esta casa no está disponible. Sin embargo, disponemos de muchas casas que se encuentran en este área en específico. Pero bueno, yo lo voy a hacer en este caso con el coche. Hola, soy Tom. Muchas gracias por tu interés en este coche. Sería, ¿dónde está el nombre? Impala LS. Desgraciadamente, este coche ya no está disponible para su compra, ya que hay otra persona que se ha anticipado. Aunque, si quieres, puedes buscar otros coches en esta página web. Si fuera una casa, sería más sencillo, porque al decirle, si quieres, ingresa en esta URL y encuentra otras casas. Ahí le metemos directamente el enlace de afiliado. En cambio, aquí vamos a meterle el enlace de afiliado en esta parte de aquí. Usando este servicio, has desbloqueado un precio especial de préstamo de coches. Echalo un vistazo aquí. Y o bien es este formulario, o bien es la dirección de correo electrónico. Este formulario, si ya lo habéis usado una vez antes de esto, pues ya no lo volváis a usar. Entonces, le mandamos directamente a la oferta de afiliado de este coche. Y ya os digo que, si le dan click, van a estar muy interesados. Entonces, esta es una forma de tráfico gratuito. Obviamente, si queréis gastar en publicidad, se podría hacer un anuncio de un coche o de... Sí, de un coche, de la venta de un coche o si queréis, subís vuestro coche aquí y simplemente vinculáis esta URL a vuestro anuncio y ahí ya empezáis la jugada. Si queréis hacerlo, más rápido. Si no, pues subís este... Subís aquí vuestro coche y esperáis a que alguien os contacte, que si lo ponéis relativamente bajo el precio, os va a contratar cientos de personas. Y si ya lo ponéis en varias plataformas, imagínate, vamos a ver cuánta gente visita esta página mensualmente. 21.9 millones. En Estados Unidos, 91%. Buenísima señal. Significa que ese tráfico va a ser la gran mayoría de calidad. Y además es que si ponemos que este coche solo está disponible en Estados Unidos, pues solo va a haber gente de Estados Unidos. ¿Lo pilláis, no? Espero que estéis encontrando ese potencial y si no lo entendéis, que abajo ponedme vuestra duda y yo respondo, ¿vale? Entonces, simplemente es eso. Si queréis también hacerlo de Google Voice, si sabéis inglés, si no, con una respuesta automática, aunque eso estaría infringiendo las TOS de Google Voice. Así que hay que tener algo de cuidado con eso. Aunque si usáis esta web, que ya veis que sus formularios son ilimitados prácticamente, y elegís alguna oferta de estas, una oferta de casas, una oferta de coche, cualquier cosa, o una oferta de call on demand. Esto que significa que vas a ganar dinero cuando el usuario llame a un número en específico. También se puede jugar muchísimo con eso. Entonces, si aquí buscamos, por ejemplo, COD, ya vais a ver que hay ofertas impresionantes de COD, de call on demand. Es decir, que si el usuario acaba comprando ese producto o si simplemente llama a ese número, vas a ganar la comisión. Fijaos qué buena, de 40 euros. Estas ofertas, sobre todo, de seguros y de accidentes de coche, suben hasta los 200 y 300 euros. dólares. Solo porque llame al usuario. Entonces, se puede jugar también con eso. ¿Vale? Entonces, esta es una estrategia que es súper flexible y que se puede usar en muchísimos ámbitos. Y así que yo os la recomiendo de verdad que la empecéis a usar. Recordad que hay un sorteo de activo, así que por favor participad, que es gratuito. Y bueno, el ganador lo diré en el vídeo del martes, que va a ser el siguiente vídeo que suba. Así que estad muy, muy atentos. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y adiós.